¡Hey! Muy buenas a todos y hoy es otro nuevo vídeo de Planet of Lana. Aquí nos quedamos en este escenario bastante tenebroso. Nos tiramos de ahí y la verdad que nos reventamos del pie. Ahora tú no puedes ir por el agua. ¿Y qué hacemos contigo? Aquí por arriba, ¿no? Me reventé el pie. Bueno, me reventé directamente. Yo no puedo ir por aquí. ¿Y tú? A ver. ¿Aquí? Ah, bueno. Puedo mantenerle en cualquier lado. Lo voy a dejar aquí. Yo tengo que ir por ahí. ¿Y luego tú me sigues o qué? ¿Cómo va esto? ¡Uy, buh! ¿Qué es eso? Voy despacito. No se ha levantado, no se ha levantado. Es que no podía ponerlo. ¡Ay! ¡Corre! ¿Viene? ¿Ha pasado? ¡Ay! Vale, buh! Toma, te doy. Vale, caña, vale, caña. ¡Que no te coma! Vale. Es resistente, ¿eh? Pues mira, había que dejarla ahí. Había que dejarla ahí. Voy, aguanta. Bueno, ahora se le ha quedado ahí, ¿no? Vamos a ver. No hay otra. ¡Auro! ¿Se viene? ¡Corre! ¡Vámonos! Ah, no hace nada. Se metió a su guarida y ya está. ¡Gazos dientes, eh! ¡Clipas! Madre mía, tío. ¡Qué susto me he pegado cuando se ha levantado! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! Con estrellitas y todo, ¿eh? Es como en plan juguetear, ¿no? Ven aquí, anda. ¿Cómo es que un desierto, quizás? Tiene pinta. ¡Oh! Encantamos y todo. Me vuelo yo esto. Me vuelo yo esto. La... La voy a bajar un poco. Es que no quiero que me... Me vea el copy. Bueno, voy a subirla para que se oiga. Me vuelo que va a tener copy. A ver. Ahí se escucha bien, ¿no? Pero que... Que se... Que predomine mi voz. Me vuelo de esto del copy. Espero que no, porque si no, esta parte la voy a tener que silenciar. O por lo menos hacer la nueva función de YouTube. De... De... Que quites la canción y la voz no. Se puede mantener así. Vaya plano, ¿eh? Como mola. Es como un desierto ahora. Pero eso... Me ha pasado en varios juegos ya, pero bueno. Es lo que hay. Vamos allá. Este juego es muy bonito, ¿eh? Y se está convirtiendo en mi favorito de... De esta temática, ¿eh? Ojalá sea un finalazo. Y es que se va a convertir en mi favorito, ¿eh? Es que está siendo brutal. Me está gustando mucho, ¿eh? Hay cosillas repetitivas. Porque las hay. Porque lo de la Diana y esto. Pero bueno, oye. En plan, lo... Lo bello se... Lo que... Lo currado que está y todo se nota. Hay cosillas como... Oye, puedes alargar un poquito el juego. Tampoco va a durar una hora o dos. También es comprensible eso. Cállate, mazo, ¿eh? Le pega mucho al juego, la verdad, canción. Muy bonito. Ahí está el ojo. Cada vez más cerca estamos de él. La amistad, ¿no? Estamos haciendo amistad con él. Y es de este planeta el... El monete o el gatete. ¿Qué será esto, tío? ¿Hilo? Hilo. Ya sabes dónde está Hilo. Nos encontraremos con él seguramente, pero... ¿Por qué se han revelado las máquinas? Esa es la curiosidad. Porque... Bueno, pues hay todavía edificios por allá, ¿eh? Estamos en la temática desértica, ¿no? Sí, sí. Aquí no va a estar. Oye, musiquita... Aladina, ¿no? Del desierto puro. ¡Cómo mola, tío! Está muy bien hecho este juego. Aquí se escucha algo. Vale. No sé si me va a dar tiempo... A subir todo. A ver si puedo avanzar por aquí. No. A subir por aquí puedo, ¿no? No sé. Ah, ¿qué hemos visto? ¿Cómo hemos visto ahí? Pensaba que no me veía ahí, ¿eh? A ver si me da tiempo. A ver si esto va a venir. Tiene que haber, al dicho. Bueno, pues vamos a esperar a la que venga y ya está. Así ya terminamos antes. Venga, vente. Así vamos más tranquilos porque, vamos... Vamos. Para arriba. Vámonos. Cómo se ve lo que sea eso, ¿eh? Planeta o luna, lo que sea eso. Mira, ahí va la gente. Bueno, no hay gente. Que no había nadie. Es muy brutal el cambio de escenario que hay en este juego. Impresionante, ¿eh? Hemos pasado de océanos a pantanos, cavernas. Una ciudad destruida. Joder, es que... Está muy bien eso, ¿eh? Vamos para abajo, ¿eh? Bueno, vamos. Ponte ahí. A ver. Vamos aquí, muy. Vete, si quieres. Bueno, no, te tienes que quedar ahí, quizá, ¿no? Sí. A ver. Bueno, a lo mejor le tienes que subir conmigo, ¿no? Vámonos. Vámonos. Aquí tenemos otra igual, más o menos. Aquí no llego, ¿eh? Vamos aquí. ¿Qué alo? ¿Qué alo? ¿Qué alo? ¿Qué alo? Hola. Hola. Bueno, te tienes que quedar ahí. No sé si me va a ver A ver No Me he cagado yo Es que me equivoco muchas veces de botón A ver Corre ¿Hay algo? Me decía una puerta Estaba pegando el sol, eh Está pegando el sol ¿No vamos a meter una cueva? Ah, no, es otra vez esto Tenemos otro amiguete de estos A ver Va para allá Me abre Me cierra para que no me pille A ver A ver ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? ¿Qué es por aquí? Bueno, no Hay que hacer algo aquí, ¿no? Ahora sí Ah, claro Dale Ahí estamos Ah, bueno Me estaba poniendo muy nervioso el Ah, es que me morí ahí Era saltar a hierro, ¿no? Supongo yo Ahora sí, ¿no? Voy a ver si hay algún Algún bicho aquí Ahora que lo pienso No Por si acaso Pero bueno, oye Si lo Pienso en ello Y lo encuentro Lo voy a pillar Por supuesto Pero a ver Si no me doy cuenta Pues es lo Es que lo más Lo más seguro es Que no me doy cuenta Pero bueno Seguimos Ahí Para que rompa El amiguete Esto Estamos en una especie De cada vez Y esto Uy ¿Qué ha pasado? Vale Vale, pues Tú quedate allí Vale Vamos Tú quedate aquí Si te empujas el viento Quédate ahí ¿Qué ha pasado? ¡Aploma! 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 ¿Pero me ves ese? Digo, ¿me ves ese? Porque de repente... No sé... ¿Lo vas a amarrar? ¿Qué he hecho? A ver, a ver, que no me queda claro lo que he hecho. ¡Aploma! Claro, esto tiene energía, ¿no? Creo que lo tengo que quitar, ¿no? Ahora sí que puedo entrar aquí. A ver... A ver... ¡Aploma! 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 A ver... por aquí hay, hay algo aquí ¿dónde está? Vale, tengo que espabilar porque si le da por el otro lado del este se le carga ¿estamos aquí? Vale, 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 vale No, 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 no Ah, vale, que ya se han parado Ah, vale, pues entonces voy a ver que hay aquí arriba ya que estoy Ah, vale, eso, todo esto Amoros Este ha sido largo, eh Un poquito largo Ahí estamos Vamos a ver que tenemos por delante Otras naves No creo que sean las mismas Y vamos a hacer una cosita aquí que no sé lo que hay que hacer Pero Vamos a dejarlo aquí A mí me está gustando bastante A ver qué final tiene No creo que quede mucho más O sea, quedarán dos o tres capítulos como mucho, mucho Yo creo que dos Yo apostaría que dos, pero puede ser tres Depende de cómo Como tarde en los pools y eso Pues nada, si te ha gustado, dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Ah, saludo